Música Música ¡Ah, de verdad! ¡Señor, acércate! ¡Señor, acércate! Bueno, tiene que disfrutar el show porque dirá ¿Cómo la gente de ahí? ¡Acérquese! No, no, tú estás loco ¿Te vamos a divertir? No, no me quieres violar Te vamos a echarle el control Primero vamos a ver con qué tipo de gente contamos Aquí hay dos tipos de gente Está la gente pesimista y la gente optimista ¿Cuál es la gente pesimista? Que anda con tu cara de huele pedo, ¿no? Luego dice, aplaude ¡No quiero! ¡Chifla! ¡No chifuelo, no! ¡Eche tú un gas! Digo, chorrío Nada que quieres hacer Si eres de esas personas que no quieren cotorrear A nosotros te vamos a hacer cotorrear ¿Por qué? Porque si vemos que estás viendo el show Y tú no aplones Te señalamos y te vamos a dar beso Ni modo, es mi trabajo y lo tengo que hacer Si eres mujer, voy yo Si eres hombre, vas tú Si eres gordillo, va al gordillo Sí, sí Echita es que no te diviertas ¿Sabes qué leches ganas? Yo sé que vienes acá a convivir A ver, levántala mano ¿Quién sí se viene a divertir en realidad? Levanten la mano ¡Yo! Muchas gracias Apaguen la mano Levanten la mano ¿Quién no se viene a divertir? Mesa Usted le tocaba pensando Levanten la mano Levanten la mano No, de verdad Levanten la mano ¿Quién le vale eso? Levantar la mano Ay, morrillo Mira, luego, luego, ¿no? A ti sí te vale ¿No? A ti sí te vale ¿No? ¿Y saben cómo son los niños? Por la culpa de la tele De verdad Yo tengo un hijo, ¿no? De verdad No, pues tiene una amiguita Que hoy me levanté por la mañana Vivimos en una casa de cinco pisos Y vean lo que hace la tele Por ejemplo, ese programa de Dragon Ball ¿De verdad, mamá? Dos niños estaban arriba gritando Yo soy cocú Y puedo volar ¡Nube voladora! Que se avienta ¿Tú crees que llegó la nube voladora? ¿Eh? Ay, pero hola, ¿no es tú? No te pases por allí, chiquillo Con la cachorron Ay, mmm, te ves diferente con ropa Ay, ahora hasta el nivel Ni me pena, ni me voy a saber, ¿verdad? Pero no, chiquillo, me decías Ven, que es orgullo, todo esto es tuyo, ¿verdad? Cuando... Pero bien me lo dijo mi madre No te pases con esa chinchopedora Pero hay toda una defensa, ¿verdad? ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura! Es hombre, lo conocí en una pollada ¡Señorita Laura! Me dijo que era viudo Si no me crees que pase la muerte Ok, no, ¿a qué volteas? Si no estoy, el chabón Ay, de veras Esto no, mi amiga Si mételo un cachetadón Para que salga de algo, por favor Ay, de veras ¿Cómo la gente leo no le tiene el chiste, verdad? Y se queda Yo no sé, no, no, de veras Vamos a echar el control Primero vamos a dar primero ¡Levanten, hermano! ¿Quién quiere regalos? ¡Ajá! ¡Que se oiga el escándalo! ¡Sí! ¡Qué pasó, hombre! Ayer fuimos a un velorio Y la gente estábamos prendida Hasta el cuarto se levantó pa' prongir ¿De veras, señora? No me creen Se lo juro por el loco chiquito que sí, la verdad Ahí está Entonces, lo que queremos Eh, que le motive, ¿sí? Ok, y vamos a dar un... Ahora sí, un ejemplo Vamos a volver a entrar La chica se emociona, ¿sí? Así como ¡Ay! Los hombres también, usted, jóvenes ¿Ve? Tiene su cara del tefuchi, por favor ¿sí? Usted sonría porque si no O sea, la cuna del gas, ¿no? Ahí va Entonces, ahora sí La chica se va a emocionar como si va a entrar el Maluma, ¿no? ¡Bravo! ¡Ya llegó! ¡Uy! Arriba, ¿no, eh? Ya las casadas se han de cuenta que va a entrar el Julián Lebro, el Brad Pitt, algo así Ya las abuelitas se han de cuenta que va a entrar, pues, no sé La camioneta de Prospera con el Ope Sobrador ¿Verdad, abuelita? Sí, abuelita ¡Ay, bravo! Ya llegó Para decir, la música va a ir a hacer tu voz La voz de la tercera llamada a la gente estomórica Y aplaude Al ritmo de la música Falta, te la mostró ¿De dónde vienes, amigo? De esa De esa De esa, sí, de esa Ahí, así No, hasta le robaron un cacho de pelo Mira, no, así No, así ya no Hasta los perros traen cuchillos Así uno, de verdad Entonces llega un palo y me dice ¿Te traes, abuelo? Se lo pongo en mí, saca lo que traes adentro Que me zurro Me golpeó, me dice ¿El dinero o la vida? Le digo Pues si soy casado ¿Cuál dinero? ¿Cuál vida? Jamás los casados te entienden ¿Sí? Porque mira ¿Sabes cuántas cuentas que uno es casado? Por su cara Así de gano que le va a venir No, no, no De verdad Mira esa cara de alegría Mira esta de alegría Mira allá Mira de este lado Mi papá Usted es casado, ¿verdad, papá? Sí, usted es casado, ¿verdad? Sí, se le ve la cara de arrepentimiento Es que al amor son como los frijoles Primero bien rico Después puro pedo Ahora que se casen van a ver ¿Sí? Porque en el nombre te la quieres comer A veces casado Y dices ¿Cómo? No me la travese uno En el nombre no te quieres echarme un casecito Ya casados hasta le vientas el cobijazo Fúmatelo sola Sí, amiga A mí me pasó una vez Ya sabes que cuando vas de noche Pues la respetas, la cuidas, ¿no? Vas caminando con tu novia Alguien se le queda viendo ¿Qué le ves, morro? ¿Qué le ves? Mi boca es un cheloco, morro Te prendo, morro Pero ya cuando estás casado Alguien se le queda viendo a tu esposa ¿Qué le ves? Te gusta, llévatela Te la regalo, me pago Sí, de verdad Una vez Y cuando iba a continuar Caminando por la calle Tan desnublada Ya ven Bonito Todo iba saliendo bien, ¿no? De maravilla Y sabes que cuando vas a una primera cita Pues quieres impresionar Todo nuevo Zapatos flexi Patalón y vice Camisa de cera Nextel, Smart Home Blackberry Aunque todo te lo debas a comer Pero ahí vas Con esto, chavos ¿No? Y de repente pues todo sale bien Cuando se siente el que se le sale Enfrente de tu novia en la primera cita La pena, ¿si o no, pa? Vea ¿A poco nunca has echado uno? Y así soy bien menor No es normal, no es normal No, iba caminando, ¿no? Iba contento Y le dije No, era tarde de maravilla Todo va saliendo bien De repente no me sentí el pergórico No, iba caminando Se me iba a salir el caprieto, miren Me dice, ¿qué tiene? Le digo, nada, tú caminas ¿No? Y yo pensé, dije ¿Cómo lo saco sin que se dé cuenta? Y que veo una lata a lo lejos Dije, ya sé Llego a la lata Con el ruido, suelto el caldecito Y no se oye nada O sea, ahí voy caminando, apretando Llego a la lata Suelto la panada Suelto el pedo Yo le doy Y no le doy a la lata Ni no le doy a la lata Ni no le doy a la lata Y no le dice, ay mi amor Le digo, viste, no le pegué Pero, qué susto, te les aqué No, no disparen, soy del pueblo Agüelita Luego, luego se le calienta el teclopote a la lista de él, no mames. Entonces, vamos a dar regalos, nos debemos que la gente está más prendida. No debemos que la gente está apagada, ahí no vamos a dar nada. Señor, no reyes, por favor, estamos en el show. El rezo es del otro lado, ¿eh? El señor ya está, no, padre, no, por mi culpa. Entonces, ¿tú sabías que un hombre cuando llega a su casa no se persina? Cuando llega por el hecho de la casa hace esto. Pero no se persina. Dice, a ver, un momento, cierre arriba, cantera, no tengo la piel, vamos para adentro, ¿eh? Así, ¿eh? Entonces, vamos a echar el contorreo, ¿no? No me emocionen, vamos a usar de menos o más. Nos contratamos con muchos maravillos, pero vemos niños. Entonces, vamos a dar premios. Niños, levanten la mano al niño que no sabe de qué grosería. No sabe, bueno, no se preocupen, ahorita aprende. Está bueno, ¿eh? Bueno, ahora, entonces, órale, entonces. A la señora que leamos, este, ¿dónde está la señora de la casa? Ah, viva. Entonces, este, Shakira Guadalupe, ¿cómo le damos? Este, familiar, como sabemos, ustedes, ¿cómo quieren? Como pareja. ¿Cómo, familiar? Ah, entonces, para todos, ¿eh? Para todos. Para todos. Si hay un pedo con la señora de la casa. Perdón que le damos la palabra pedo. Todos echamos un pedo, eso es natural, ¿eh? Además, la palabra pedo lo hacemos para todos. ¿Y uno? Y el problema es que dices, tengo pedos. ¿Te vas a borracho? Me cuide pedo. ¿Vean tu cuate? Me dijo, es que pedo, ¿eh? Ayer llegó un cuate y me dijo, ah, me un pedo. Y lo dije nomás, es que aquí nada, ¿eh? Todos, nos echamos un pedito. Es natural. ¿Cómo lo escucharía? El pedito de un recién más. Se escucharía así, como tono de WhatsApp. Se escucharía así. El de un niño. El de un niño. ¿Cómo se escucharía yo, niño? Se escucharía así. El de una señorita. El de una señora. Y hasta de regreso. El de una abuelita. Abuelita, ¿cómo se escucha una abuelita? No se escucha, no se escucha todo. No se escucha, no se escucha, pero ¿cómo te abren los ojos, eh? Mira, bueno, entonces vamos a comenzar. Donde vemos que la gente aplaude y hace ganas, ahí vamos a dar el premio. Un ejemplo. Préntenme un premio, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Que nosotros decimos, fuerte el aplauso. Usted, señor, usted, usted. Usted, usted. Usted, usted. Usted, don Miguel, usted se rata. Usted, usted, usted. Y ahora sí, fuerte el escándalo. Usted se aloca. Primero, se aloca, señor, sí. Vamos igual, mi viejo. Así, 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 así. Ay, fíjense cómo el niño va a hacer ganar. Ahora sí, y que se escuche el escándalo. ¡Me va a entender! ¡Vamos igual, mi viejo! ¡Vamos igual, mi viejo! ¡Vamos igual, mi viejo! Mira, vamos igual, mi viejo. Nos vamos, usted está pasando con ganas, se lleva su premio. Pero como es un ejemplo, presta el aplauso. No llaman a... Vale, a la casa de ti, señor, dale. Porque se da un aloca y hasta la señora chica, qué vergüenza. Vengo con este güey, ay, ay, ay. No, entonces, capaz tú te das una reta. Yo veo que en el aplauso y al aplauso le echamos ganas, ¿eh? Amiga, amiga. Ay, amigas, si se divierte Si se divierte No es como de que le azucar anoche Le digo, se divierte Mamá, si señora sonrisa Que él tiene problemas Le ponen marido, no tiene dinero ¿Qué pasó, señora? Los queridos hermanos Todos aquí dormidos Por la señora que tiene su frío Y no puede llorar La señora le da que a un pelicón Puede terminar Señora, entonces ahora sí También los de acá, tu amigo de calcetose También le entrega la ceba Entonces ahora sí, señora Que se escuche en el cáncer De este bonito público Señora, tome su premio, señora Pero ya vayas No vayas Eh, eh, eh Cuando estamos diciendo las clases de Zumba Pero eso queremos Gente con actitud como la señora ¿No? Porque hay gente sin actitud ¿No? Tú sabes la vida Sal con buena vibra Eres gente enojada Gente amargada ¿Por qué sales? Con caminas al día ¿Por qué no pasa? Eres amargada Quieres en tu casa Enciérrate en tu cuarto Cuéntate en la cama Tápate con una sábana Echa tu pego Mátate todo En serio Sonríe a la vida Sé gente positiva Yo digo, yo pienso En la vida hay dos tipos de gente Está la gente mala vibra La gente mala vibra ¿Cómo es la gente mala vibra? Nada le parece Todo le molesta ¿Hace calor? Puta malo Y el sol ¿Hace frío? Puta malo Y el sol De todo Producción Mira Esa gente positiva La gente positiva Pues es gente de la vida ¿No? Debe la renta No hay pedo Y nada más está creando Nada más está así No, digo, ¿quién? La vamos a ver disimuladamente Señor, a usted también Echele ganas Vamos a regalar inscripciones Al seguro popular Ok, entonces Ahora sí, señores y señores Número peligroso Abuelito, usted no se cruza los brazos Los pechos no se caen Abuelito, ¿eh? No me gusta Nadie lo quiere Se abraza solo Antes de que Váganle con sus brazos Es que le ganas Un plato a mi abuelito ¿Sabes cómo mi abuela? Mi abuela es cotorra En serio, ¿eh? Mira, perdón Mi abuelito es bien cotorra De ahí se aquello No cotorro Un día yo estaba Practicando Allí en mi casa, ¿no? Estaba practicando Big Box Música Con la boca Estaba practicando Música ¿Quién sabe por qué Cuando lo haces Pondes la mano Gracias Para el aplauso Gracias Gracias No le hagas ¿Quién sabe por qué Cuando lo haces Pondes la mano, ¿no? Estaba yo en mi casa Practicando Que voy al cuarto De ahí Acuérdense Que ahí estaba mi abuela Digo Con la abuela Tirando el barrio Dice Te cuartito Y después No, ¿tas bien? 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 Es el ser de payaso No, ¿tas bien? No, ¿tas bien? No, ¿tas bien? Un aplauso Para mi compañero Que Gracias 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 No, no, no No, no No, no No No, no Tu nombre chido Que se llama El Conejo El Conejo Y el otro Que se llama El Pirata El Pirata Pate del Palo Dale Telescopio Esto ¿Quién el perico? El otro, güey. El señor ya está empapando a tus hijos, muela. Mira, número difícil, este se llama el burrito. ¡El burrito! ¡El burrote! Este se llama espiando a mi vecina. ¡Esta la vecina! Y con esto me despido. Se llama... ¡El titán! ¡El titán! ¡Tum, tum! ¡Vas a ver, monito! ¡Vas a ver! Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero para esto, aclaramos que es difícil y se ve que una vez que se nos ama más como lugar y le pegamos a la señora, así va. Ella, de hecho, ya ensayó. Si ve sangre, así va. Todo está ensayado, ¿ok? Así, caballeros, este número va de llegado para mi muñeca. Mi muñeca hermosa, mi muñeca preciosa, que la quiero y que la amo. Te mando un besote, mi muñeca. Es más, no te lo mando. Te voy a dar un besote, muñeca. ¡Mi muñeca! Mira la chava, ya te estaba mojando labios. No más. ¿Está bien sabiado? No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Y si no, también, porque si él le temba. A mi mamá. Me va a pedir, ¿no? ¡Aaah! 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 Es que nos caemos porque la gente no te ha hablado. ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Una, dos, tres! ¡Hop! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está! ¡Estaba pidiendo, estaba pidiendo! ¡Ya está! ¡Está bien! ¡Va! Si ven que otra vez se vuelve a caer todos agarran piedras, palos, machetes, todos los garros, ¡ah! ¡Van y le pegan al señor de bigote! ¡Párenle los bigotes! ¡Póngase sin poder! ¡Va! ¡Un, dos, tres! ¡La muna está allí, eh! Es el gran silencio, está padre. ¡Señores! 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 ¡Señores, señores, señores! ¡Está bien llegando a mancete! ¡Bienvenido, señor! ¡Estábamos desesperados! ¡Apenas vamos al de quinto misterio! ¡Bienvenido, señor! ¡Bienvenido, señor! ¡No, vamos a repartir a todo y champurrado! ¡Bienvenido, señor! ¿Está enojado, caballero de la barba? ¿Está enojado? ¡Ah! Oiga, caballero, decía mi mamá que si uno se agarraba la cosita le salían pelos en la mano porque él se agarraba con la cara, ¿eh? Entonces, entonces, el chavo llegaba ¡Llegó el pavo! ¡A mí me va a sorrir el bienvenido! ¡No se enojen! ¡Se tragan el cotorreo! ¡Excel, el cotorreo! No queremos gente enojada, gente marcada, ¿no? ¡Vamos a continuar! Pero antes de continuar, señores y señores hay que hacer una pausa ¿Para qué es esta pausa? Vamos a presentar al motivo de la fiesta, ¿no? Cuando yo no... Es el de... Dicen que es un chavo, ¿no? Es un chavo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el festejado, amiga? Ah, no saben, pero ya trago desgraciada, ¿eh? Díjense, ¿cómo se llama? Amigo del pelo de copete acá ¿Cómo se llama el festejado? Jesús Manuel ¡Ah, de Jesús Manuel! ¡Amén! Vamos a presentar a Jesús Manuel ¡Amén! Hazme un favor, ¿eh? Pero presentamos... Cuando yo la presente... Voy a decir... Dicen que Jesús es un chico muy guapo Dicen que Jesús es un chico muy guapo Dicen, dicen Dicen que se parece a su mamá Dicen, dicen Dicen que su papá nomás anda echando desmadre repartiendo la comida Dicen, dicen Dicen que su mamá se parece a... Ninel No importa si no me paga como quiera Me da igual, señor Como quiera El sitio es que logramos que la señora Carota se riera Yo no la señora Yo no la señora Yo no la señora Gracias Entonces vamos a presentar a Jesús Manuel Cuando lo presentemos Toda la gente lo recibe con un fuerte aplauso Como él se merece Señoras y señores Reciben con un fuerte aplauso A Jesús Manuel el Valorado Ya, ya, ya Porque emisiona, chavo Amigo, ¿cuál sueños cumple? Quince Quince, háganos A ver, parante tantito compadre Párate tantito Levanta la mano Levanta la mano Ahora, así a la fin a la fuerza ya aguantas el garrafón ¿qué le está haciendo? ya queda de copa copa como la verdad traen la camisa y la taza no la traen en la camioneta o no si en la camioneta están hermano siempre te pedimos felicitar como un niño pequeño porque pues de ser un niño pasas a ser un hombre todo lo que dicen en los 15 años de las mujeres entonces no nos diga que el señor del pan se aplaste señor ay gordo de veras ¿es tu papá? ah no manca yo de veras ¿te pareces a tu papá? no es bueno bueno entonces te vamos a felicitar carmel nos hace cantarte las mañanitas echa tu ritmo para cantarle las mañanitas ¿no? ahí te va unas mañanitas bonitas para rato dice estas son las mañanitas la luna ya se prendió ya 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 toda la primera parte tiene la segunda parte la segunda parte dice así el día que tú naciste que subió viejo tu mami a ver que te parecías al amigo de tu papi no te va a dar la única parte la única parte de tu papi y la única parte de tu mamá que sí Que no, que como chucar o no De noche, de día, arriba la batería Les digo, la neta, nos gusta la corte Ay, ¿verdad? Disculpen, cuando tengan hijos, tomen así, nos molen Sí, si no, luego terminan grabando O Dios, cruzándose con la comida José Manuel, te vamos a dar una taza con nuestra imagen acá Para que nos recuerde siempre Ahí te puedes tomar tu leche Ya sabes, no, ahí no sacan tú una duda, ¿no? Aparte de acá, te vamos a dar una taza Yo creo que así te queda, José Manuel ¿Estás acá? De todos modos, ya sé, pero pues es para que nadie la vea más Pues ya sé, carajón, a ver si te queda ¡Colteado! Y a ver si te queda, chiquitita Es la cosa más grande Esto está chido porque es blanca acá Y bueno, nomás tienes la imagen acá de, bueno, del kiwi, ¿no? Si no te queda, pues nada más recortale eso, madre No me pasea más grande Bueno, vamos allá Ay, también te traigo una metralladora Ah, sí te traigo una metralladora Ahí estás, ahí estás ¡Colte, colte, colte, colte! ¡Seño, ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está nomada. ¿Por qué? 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 Bueno, José Manuel. Entonces, lo que nosotros le regalemos o lo que le demos, o lo que hagamos, eso se te va a olvidar. Lo que no se te va a olvidar es lo que viene a continuación. Te quiero acabar con José Manuel. Hoy nos dieron permiso para grabar. Nos dieron permiso para grabar el video. Entonces, este video va a ir para la plataforma de YouTube. Entonces, tú ya vas a recordar quién es la canota de tu fiesta. Entonces, ahora vamos a presentar a su mamá. Cuando nosotros lo que te va a olvidar viene a continuación es lo que no se te va a olvidar. Las palabras que te va a decir tu mamá, ¿no? Vamos a presentar a su mamá. Además, tú hazte cuenta que tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Que se desmascoto. Entonces, tú hazte. Levanta la mano, ¿quién crees que yo soy fotillo? Levanta la mano. Ay, mira, vinieron mis clientes. Ya, yo, ya. Ya, yo. No, no, no. No, no. Ay, no, no. No, no. No, no. Ay, no. Entonces, te presentamos a la mamá. Tú vas a hacer a la mamá. Ay. Vale, dale, pueséntate. No, no, no. Ok, si me sale. Ay, no, eh. A ver, papá, aclaro es la primera vez que lo habló por mi trabajo, no vayan a empezar a decir, ay chiquita, porque así yo no, yo no, joven. Y le digo, usted, usted papá, dígame, yo paso y me dice, chiquita, pero con voces ya sabes, de mi llano zapata fuerte. Tenga ya, se ve más cerca de la historia, papá. Chiquita, eh, una, dos, tres. ¿Se hace como lo mueve lo hace? Este es un buen pirojo, ¿no? Va, 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 ya te voy a decir un marido, ya sé, ya sé. Mira, paso y me dices lo que cualquier hombre de aquí me dijera de por aquí. Lo que inspira, para lo que va, lo que inspira. ¿Por qué no me dices nada? Pues es que no inspiras más. Mira, capítatecita, te voy a decir lo que te diría cualquier bando de mesa. Va, 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 va. ¡Adiós, pichocotu! ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no sé, no sé, no sé nada de ver, qué sería. Vale. Va, va, va. Vamos, 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 vamos. Vale, ¿quién es normal? Mamiga, échale ganas, ¿eh? Pues vale, actitud. Vale, ya, así más chiquito. Si algo te debo, con esto te pago. Señora. Señora, con actitud, por favor. Por favor, echen la actitud, señora. O sea, como dice mi banderón. Como dice... O sea, le tengo que echar gana al señor. O sea, como dice... Se me desapeteja. ¡Ah! 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 ¡Hombre! ¡Seguera, síntese, señora, síntese! ¡Claro! ¡Papá! ¡Papá! Papánzota que tiene... ¡Seguera, te bajas la tele! ¡Papá! ¡Mamás, la tele! ¡Papá, papá! Me arrastró... Me espantó, pero me cortó la leche. Está bien, señor. Que le se atentó un... Uno como otra. Bueno... Señores y señores, que los papás de mi amigo Jesús nos han contratado desde hace un año. ¿Verdad, señor? Ellos, así como los ven, así están. Pero nos dijeron que iban a invitar a mucha gente bonita. No sabemos qué, ¿para qué? Pero llegaron ustedes. A todos ustedes les quieren agradecer, les quieren dar unas palabras de aliento a su pequeño, pues ya vas a ser un gran hombre, ¿no? Ellos no sabían cómo nosotros nos encantaría y les escribí tres páginas, se las enviamos en un mail. Ellos tuvieron un año para ensayarlas y vean lo que logramos en un año. Adelante, señora, ¿eh? Ya saben lo que tienen que hacer. Primero a su hijo, cuánto lo quiere, cuánto lo ama, lo importante que es para usted. Y después ya le agradece a todo el público, ¿vale? Preocúpense por el niño, porque como quiera estos mamás tragan y se van, ¿eh? Señoras y señores, le dejamos las cámaras y los micrófonos a la señora anfitriona de la fiesta para la cual pedimos un gran aplauso. Buenas noches a todos. Gracias por su presencia. A ti, hijo, lo único que te beso es que te has ahorita recordado todo este momento para que el día de mañana digas que va a ser a la hora de permitir. Te queremos mucho. Y gracias a todos los que están aquí. ¡Eso, señora! ¡Sí, señora! Y así no van a caminar, a caminaría bien chido, señora. Eso es todo, señor. Muy bien, ¿eh? A usted, señor, ¿eh? A usted. Sáquense la mano de ahí, y lo siento, no me lo esperan, ¿eh? ¿No es verdad? Señor, como que estás diciendo, ¿dónde compré patitas, verdad? Ahora viene el señor el ministro de la fiesta. Escuchen, porque la verdad él preparó un buen diálogo para su pequeño. Allá vamos. Fuerte el aplauso para el señor. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Gracias por haber venido, por haber sido. Quiero decir que te amamos, te amo, al igual que a nosotros, nos amamos. Y queremos que le des muchas gracias a sus historios, a los que más sea un niño obediente y estudioso cual debe de ser. Muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. 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 Recuerden que hoy sábado 7 de diciembre a partir de las 12 de la noche será domingo 8 de diciembre. Bueno, algo que quieras agregar. Pues está al lado pimienta y cebolla. Y quiero agregar unas palabras, digo que primero que estos te lo hicieron de cariño, te quieren mucho, se nota. Y pues para que el día de mañana te pongas a limpiar todo este regalo. Pero también te quisimos traer una despensa. Pero pues despensa me llamo al cantar de nada. Y yo también traigo una poesía que dice entre melón y melández se comieron un pajarito. Ah, no se lo ve. Ya es. No, la verdad dice del cielo que hay un botón, del suelo botón a flor, cachetón, te llevamos en nuestro corazón. Un aplauso para el que te salga, un aplauso. Y ya, ¿qué tienes hoy? A ver. Ay, pues no, se ve que ya se te calienta el te concorda. Está bien, aprovecha. Y la verdad, pues... Hay que despedirlo con una porra a mi amigo, ¿no? Todos que nos ayuden a echarle una porra. Todos a la una, a las dos, a las tres. ¡Sí, sí, 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 sí. Un aplauso. Un aplauso. ¿Y también creen? ¡Sí! Ya nos vamos. Y nos queríamos quedar, pero pues... Son muchas. ¿Eh? Muchas personas que tenemos que visitar la casa y todo, ¿no? Gracias, caballeros. Pero a ti no les queremos dar las gracias a toda esta bonita gente Y primero que nada, el aplauso para el festejado y para la familia que hoy es este bonito evento donde todos estamos convirtiendo y es pobre. Un aplauso para nuestro amigo que es el punto de concentración. También queremos pedir otros dos aplausos, ¿no? El segundo aplauso es para cada uno de ustedes porque dicen que no hay pollas en puentos, no hay pollas en manos, solo hay público bonito que se deja divertir. Muchas gracias por ser ese público. Queríamos que se den a cada uno de ustedes, sonríe porque es importante, ¿no? Y el tercer aplauso, queremos que él se lo regale a una persona de la que casi nunca nos acordamos y que solo le pedimos cuando lo necesitamos. Él resucitó por nosotros y nosotros no lo valoramos. El aplauso para el de allá arriba, fuertes los aplausos para ellos. ¡Casaroto! ¡Almanos aplausos, loco! ¡Hay alguien más, supremo! ¡Caño Sama! ¡Patito Némona! Nada más que, caballeros, el aplauso es para el diosito que nos da vida y vida en abundancia. Muchas gracias. Todo este don que es hacer reír y poderlo compartir con todos ustedes. Señores, que lleguen con bien a casa. Cuídense mucho sobre él y la vida. Recomendación, señor ama de casa. ¿Dónde quieres ver más flaca? ¡Júntate con la más gorda! ¡Júntate con la más gorda! Para ti y tus amigos que te van a divertir. Estas son las manuelitas que contienen todo el flow. Ellos somos los materiales del show.